¡Honores a mi señorita! ¡Atención! ¡Atención presente! ¡Arra! Fue la última instrucción del general Roberto Araya como jefe de la octava zona de carabineros. Su solicitud de retiro fue aceptada y de inmediato fue reemplazado por su par Iván Besmalinovich. Unidad de formación. ¡Honores al señor general interventor! ¡Vista a la derecha! ¡Atención presente! ¡Arra! El agradecimiento a los carabineros, lo dije, a su familia, a la comunidad, a las autoridades de la octava zona. Es una macrozona, es una tremenda contingencia del día a día, pero uno se va con el agradecimiento, con la nostalgia del tiempo servido, por supuesto, son 35 años. Y desearles suerte a todos, por supuesto. 35 años de servicio que concluyeron este 2 de diciembre al retirarse oficialmente de las filas de la institución y dejar de ser el mandamás de 5.200 efectivos policiales. Mandato que se vio marcado por el rol de carabineros en los agitados últimos años en materia de movilizaciones, comportamiento que calificó como óptimo. Pero claro, ya cosas pendientes en calidad de vida personal, infraestructura, pero por eso la continuidad de los mandos. Uno se va entregando pendientes y ellos van finiquitando y a su vez van entregando pendientes las materias. Su reemplazante es un amigo de Araya, que vuelve a casa tras estar 5 años a cargo de la novena zona. Iván Besmalinovich llega con la cargada mochila de ser tildado por las comunidades autóctonas como el general Antimapuche. En la Araucanía por lo menos lo que yo viví es que un grupo bastante menor de delincuentes cometen delitos que no tienen que ver con la inmensa mayoría del pueblo mapuche que son gente que tiene demandas históricas, que son gente que quiere vivir su cultura. Temática que no está exenta en el Bío Bío, presente en mayor número en la provincia de Arauco, pero que en la provincia de Concepción concentra su mirada en la realidad que ocurre con la familia Marihüen. No tengo ni una duda de que él va a estar a la altura de las circunstancias y que por supuesto va a colaborar en todo lo que sea necesario, no solamente en el tema mapuche, sino que en todos aquellos temas que son relevantes para toda la ciudadanía. Vesmelinovich, que tiene su residencia y familia en Concepción, aún no maneja al 100% los antecedentes de la región. Por ello, previo análisis de estadísticas definirá prioridades. Tenemos que ver el sistema táctico de análisis delictual, el Estado, para ver en qué situación está la zona, principalmente con lo que respecta a los delitos de mayor connotación social. Nuevo jefe para las filas de carabineros que ya anunció que pondrá especial énfasis en resguardar el orden en una región que en los últimos años muestra su descontento a través de variadas manifestaciones.